Un año que para las madres estuvo lleno de dolor, de angustia, de traición, pero también de amor, de solidaridad, de comprensión, de acompañamiento y de lucha permanente. Hoy uno lee los diarios y ve que hay algunos reclamos. Me parece que esta ley que se está votando de antiterrorismo habría que analizarla un poco más, porque si bien es cierto que con un gobierno constitucional como el de Cristina no hay ningún peligro de condena, sabemos que hay jueces de la dictadura que la pueden aplicar como ellos quieran. Así que yo pido desde aquí que se vuelva a considerar y que las cosas que no están claras se pongan más claras, porque nosotros sabemos que es esto de que te acusen de terrorista. Los más terroristas del mundo, como son los yanquis, los acusan de terrorismo a los latinoamericanos. Así que hay que tener mucho cuidado. Por eso esta ley, me parece que habría que analizarlo un poquito más y las cosas que no están claras. Tal vez no quedaría bien que diga esto ya fin de año, pero lo tenía medio atravesado en el garguero, ¿vieron cómo soy yo? Por más que tome agua no me bajaba, ¿viste? Le di a la agua y la tenía acá, digo, bueno, creo que nos corresponde. Fuimos atacados por terroristas, nuestros hijos fueron asesinados por terroristas, se justificó con una ley antiterrorista, hubo tortura, muerte y desaparición. Este gobierno no va a hacer eso, estamos segurísimas. Pero hay jueces que tienen muchas ganas de decir, y una vez que pase el tiempo, no sabemos cuánto, ojalá hace muchos años, si hay un gobierno facho, la va a aplicar como ellos quieran. Por eso que quede bien claro, blanco sobre negro. Desde acá les pedimos, las madres a los que están votando esta ley. La ley antiterrorista está planteada para el lavado de dinero por actividades ilícitas. Es fundamentalmente atacar la ilegalidad de capitales que son bienes mal habidos, en función de prácticas financieras, fundamentalmente, que nosotros hemos tomado la ley para condenar y para sancionar a los que utilizan ese mecanismo financiero. Pero de ninguna manera se puede plantear que la ley ataca derechos sociales o fundamentales que tengan que ver con la protesta social. Es una ley que también la Argentina se comprometió en el G20, se comprometió hasta ante el Gafi. La concretamos, es para nosotros importante estar discutiendo con los países más importantes del mundo. El mundo tiene una crisis muy profunda, Argentina está ahí, España quiere el lugar de Argentina, Chile quiere el lugar de Argentina. Nosotros defendemos la presencia de Argentina en el mundo, porque tenemos mucho para aportar a la crisis global del capitalismo. El mundo tiene una crisis global del capitalismo.